Buenos días, soy Luisa y hoy os voy a enseñar la transformación de nuestra habitación de matrimonio. Antes de la transformación, la habitación estaba muy desordenada. Había un armario empotrado, pero sin vestir. Entonces no había sitio para guardar la ropa. Y por eso teníamos toda la ropa por el suelo y por la habitación. Tuvimos que contratar a unos carpinteros para vestir el armario. Y nos pusieron unas baldas, nos pusieron una barra para colgar la ropa. Y luego colgamos toda la ropa y guardamos toda la ropa en el armario para ya no tenerlo por toda la habitación. Luego mi marido se fue a Leroy Merlin y compró unas cajoneras. Porque contratar a un carpintero para hacernos unas cajoneras nos iban a salir muy caro. Entonces decidimos hacerlo nosotros. Entonces mi marido se puso bastante manitas y hizo las cajoneras. Y luego había que volver a poner las patas en la cama. Durante muchos años hemos tenido la cama en el suelo porque nuestras hijas duermen con nosotros en la cama. Y es más seguro tener el colchón en el suelo para ellas. Pero es muy feo. Entonces ya hemos vuelto a poner las patas en la cama y hemos vuelto a subir la cama. Y queda mucho más bonita. Aquí estoy preparando unos cuadros para la pared. Luego a poner cortinas. Es la primera vez en mi vida que he tenido cortinas. Y la verdad es que hacen mucho. Realmente cambian la habitación. Aquí estoy montando unas mesitas de noche de Ikea. Las mesitas de noche que teníamos eran muy viejas y ya era hora de cambiarlas. Luego contraté a alguien para hacerme un cabecero. Es la primera vez en mi vida que he tenido cabecero y me encanta. Y para mí transforma la habitación por completo. Luego estoy cambiando la funda de sacia porque la funda era muy sucia. Se había cambiado de color. Se había puesto amarillo en vez de blanco. Y el último paso es simplemente recoger la habitación y poner un poco de decoración, poner unas lámparas. Y poner una colcha gris que va a juego con el cabecero. Y con las cortinas. Y ya está. Aquí es como se ha quedado la habitación. Espero que os haya gustado ese vídeo y nos veremos en el siguiente. Adiós.